¿Ustedes recuerdan a la polémica piñatería Ramírez? Ellos han sido responsables de las piñatas, por ejemplo, como Frida Sofía, Carla Panini, Américo Garza, Luisito Rey. Pues, ¿qué creen? Que ahora les tocó el turno. Ah, de Gustavo Adolfo también. Ahora le tocó el turno a dos mujeres. ¿Quién creen que es ella, por ejemplo? ¡Que pase la desgraciada! Exactamente. Laura N. ya representada en piñata. Y la segunda piñata. Tiene un informe de presidiaria. Ajá, pues ya, ya. Ahí, mira. Mira, ay, no, qué desafortunado. O sea, sí te saca la risa, pero no está padre. Es como humor negro. Sí, 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 o sea, porque ayer nos tiraron, ¿eh? Porque cuando dijimos, ojalá y pueda librar la cárcel. Ay, pero ¿por qué? Es que de corazón no puedes desearle. Pero tenemos derecho a decir lo que queríamos desearle. Pero es que aparte yo creo que nadie puede desearle la cárcel a alguien mal. Te caiga bien o mal, no puedes desearle algo tan desafortunado a una persona. Y si lo puede librar estando dentro del marco de la ley, ¿por qué no lo va a hacer, no? Ya ves que ya salió un cuate ahí a decir que él ofrecía 100 mil pesos a quien le dé datos del paradero de... Sí, oye. ...de Laura N. Laura N. ¿Por qué él lo denunció ante la Hacienda? Pues no andaba diciendo que se iba a chiflar 25 millones y no andaba diciendo que todas sus líneas de aviones... Es para sumarse al tren de él. A ver, no le puede pagar 18 mil pesos a Diana Golden. Pues es para sumarse nada más al tren de él, ya saben. Entonces nada más para que hablen de él, pero no, no, no. Y a ver, vean esta segunda, es de la influencer Jocelyn N., pero aquí Jocelyn con su traje de presidiaria. Sin embargo, fíjense que la otra piñata pareciera ser Ainara, su presunta víctima. Entonces ahí sí, esa se me hace como si de muy mal gusto esta. No, esa como que no le encuentro lo divertido por la parte de que junten a Ainara en esta imagen. Sabemos que la piñatería Ramírez siempre se ha distinguido por sacar cosas de lo polémico, hacer lo divertido. De hecho, los mexicanos tendemos a reírnos de las desgracias, de cosas, sacarle como la parte divertida o positiva. Pero esta creo que no hay un timing por el tipo de situación que se hace. Bueno, me parece totalmente inadecuada esa segunda piñata. Tradicionalmente, las piñatas son como un homenaje o una manera de, literalmente, de vengarse o desquitarse con los personajes que no nos gustan. El Judas, el demonio, los políticos. Y bueno, piñatería Ramírez hace lo propio.